qué tal amigos cómo están estamos de regreso con la segunda parte de la ferumbras quest por ahí no olviden busquen el canal el vídeo anterior a este y van a encontrar la primera parte que se trata de cómo comenzarla y cómo llegar hasta este punto donde estamos bajando estas escaleras ya estando en esta parte aquí nosotros nos demoramos como unos 30 o hasta 40 minutos tratando de resolver una especie de acertijo que tiene un npc por aquí en esta zona aquí obviamente no nos voy a tener a ustedes 40 minutos viendo el vídeo y le simplifique vaya la solución aquí ustedes vieron la primera puerta no tuvimos ningún problema en entrar pero esta puerta ya no puedo pasarla y detrás de esa puerta están las escaleras para continuar el quest en toda esta zona no hay ninguna criatura pero como les digo lo que tenemos que hacer es primero buscar un npc ahorita vamos a ver en dónde está porque está medio oculto por ahí entre la pared chequen muy bien cada uno de nosotros tiene el nombre en verde encima de nuestro shark ahorita me voy a dirigir en donde está este npc perdón aquí a la izquierda y hasta el sur aquí hay una puertita un poquito más adelante aquí está donde están entrando todos y chequen muy bien yo aquí me paso de largo y ni siquiera ver veo el npc pero el npc está aquí si checan muy bien se alcanzan a ver unos puntitos verdes por ahí y se ve como que si le doy clic derecho como si fuera a atacar una persona bueno pues eso que tengo ahí enfrente es un npc lo único que hay que decirle sky mission yes y con eso nos va a actualizar nuestro pues log ahora lo que vamos a hacer es checar nuestro pues log para que vean qué es lo que nos pide este npc que como vemos no tiene nombre entonces aquí checando nuestro pues lo que lo que nos pide o lo que nos dice es que él no puede recordar su nombre y nosotros le vamos a ayudar a recordarlo letra por letra vamos a buscar en toda esta zona en donde estamos aquí vamos a buscar cada una de las letras de diferente manera obviamente aquí es donde les digo nosotros nos tardamos mucho pero les voy a simplificar ese trabajo y les voy a mostrar paso por paso cómo obtener cada una de las letras el orden de cómo encontrarlos en realidad no importa pero aquí vayan viendo cómo las voy ubicando yo chequen en la parte izquierda y al norte de lo que viene siendo el mapita en donde estamos aquí está esta palanca lo único que hay que hacer es usarla aquí yo ya lo usé una vez la voy a usar por segunda vez y por ahí el mensaje en blanco nos cambia un poco aquí vemos ya nos aparece otro mensaje y con esto ya tenemos la primera parte de la primera letra ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la zona sur de este mapa aquí vayan viendo por dónde voy saliendo porque aquí las puertas están medio ocultas por ahí te puedes confundir entre una puerta y la ventana pero chequen aquí suben por medio del hechizo de levítate y aquí hay cuatro palancas cada una tiene por ahí un color al sur hay unas por ejemplo la verde y la rosa esta yo no pude usarla sólo pude usar la del color naranja que está a la derecha pero por ejemplo rana por ejemplo con ellos pudieron usar otro color vaya no todos tienen que ser el mismo color al usar la palanca de color naranja ya me actualizó el pues log y vamos a checar aquí la zona del pues y ya me aparece esta letra y esta es la primera letra que encontramos ahorita les voy a decir en dónde está la segunda para eso nos vamos a dirigir a la zona derecha del mapa aquí vayan checando por dónde voy avanzando aquí vamos a subir estas escaleras y aquí en esta especie como de laberinto o mini laberinto está una insignia aquí en la pared está como tablita blanca nada más le dan use y con eso ya nos volvió a actualizar el pues log y ya tenemos la segunda letra que es la v con esto ya podemos seguir con la tercera letra como les digo el orden en realidad no importa cómo las vayan encontrando chequen ahora estoy en la parte izquierda del mapa aquí hay un cofre aquí encontramos este fire book y ya puso aquí en mi backpack van a decir bueno y cómo lo hiciste porque ahorita ya aparecía antes bueno recorte el vídeo de tal forma de que ustedes tuvieran un orden porque yo primero encontré una y luego vaya encontré otra pero ya tenía un ítem por ahí y para no hacer los bolas pues mejor lo hice de esta manera el fire book lo van a usar en estas ocho vasijas las van a incendiar las ocho aquí yo voy ya en la quinta en la sexta y ven unas insignias también aquí en la pared en la parte izquierda bueno pues le van a dar clic a esta que yo le di que es la del sur y con esto ya vamos a tener la tercera letra aquí vamos a checar nuestro pues luego otra vez y la tercera letra la letra t ya tenemos la letra e la t y la v ahora vamos a buscar la cuarta letra chequen estoy en la parte derecha del mapa cruce otra puerta y aquí al norte ahí donde se metió con ahí nos vamos a meter nosotros también y vamos a usar la puerta que está ahí puso esta flauta de hueso ahí en mi backpack y lo que vamos a hacer con ella es usarla en estos animales según lo que dicen estos mensajes es algo como que estamos buscando el alma correcta yo lo estoy usando en todos y me dice que no es pero en el león ocurre algo diferente la usé dos veces en el león y me quitó la flauta y me actualizó el quest lock ahora como pasó en uno de los colores en otros personajes su animal fue el oso su animal fue la serpiente no siempre tiene que ser el mismo y con esto ya encontramos la cuarta letra que en este caso es la letra n la quinta y última letra es muy fácil aquí recuerdan estas vasijas pues bueno aquí al sur está esta insignia ahí en la pared también nada más denle use yo por ahí como que no sabía más o menos en dónde darle clic pero ustedes pues no tienen pierde ya nada más denle use y ya les va a actualizar el quest lock nos aparece ese mensaje en blanco y ya tengo la letra o y ya tengo cinco letras como les digo el orden en que las encuentren en realidad no importa ya cuando tengan las cinco letras vamos a volver con el npc que está aquí le vamos a decir hi le vamos a decir name y con eso nos va a actualizar nuestro quest lock ahora aquí revisando lo nos damos cuenta que ya nos quitó los mensajes de las letras y nos aparece este mensaje que dice en medio del infierno y aparecen aquí el nombre de los voces y nos dice 0 de 1 0 de 1 0 de 1 pero hay uno que dice pum y ese nos dice 1 de 1 bueno pues ese es el voz que nosotros vamos a ir a matar ya recuerdan al principio de este vídeo hubo una puerta que no podía cruzar pues bueno después de que haces todo este proceso ya la puedo cruzar aquí vamos a ver aquí ya entré y aquí adelante están las escaleras que nos van a permitir continuar con el quest si todo lo del primer vídeo y lo que vimos en este se les hizo mucho créanme que lo que nos falta todavía es un montón conforme vaya descubriendo más cosas de esta quest pues ya iré subiendo vídeos al canal la tercera parte la voy a poner en el vídeo siguiente porque créanme es muy larga todavía nos falta mucho camino por recorrer nos falta todavía enfrentar al boss y que creen las spots se nos están acabando ya somos menos y pues bueno al final vamos a ver cuántos quedamos así que pues por lo pronto les agradezco a todos aquellas personas que ya se suscribieron al canal si tú no lo has hecho te invito a hacerlo síguenos en redes sociales visita nuestro sitio web tiviando puntocom y recuerda si este tipo de vídeos te ayudan en algo pues no olvides dejarnos un like en el vídeo así que pues por lo pronto los veo hasta el próximo vídeo bye bye